La edición de La Feña Patria, por supuesto, y en la oportunidad de presentar ya al siguiente artista. Ella es nacida en Rosario de la Frontera, en la provincia de Salta. Canta desde los 11 años, es una de las voces jóvenes de mayor personalidad en el panorama folclórico nacional y en el ambiente, es también conocida como la novia del folclore. Tiene una gran trayectoria en diferentes escenarios. Vamos a sentar... Sí, ¿ya estamos listos? Estamos todos listos, perfectos. Bueno, vamos a recibir con un fuerte y caluroso aplauso a una excelente artista de la provincia de Salta. Ella es Paula Arias. Sí, lo vamos a recibir, pero con un fuerte y fuerte y renovado aplauso. Que se escuche, que aquí en San Gabriel estamos de fiesta. Sí, lo vamos a recibir. Sí, lo vamos a recibir. Sí, lo vamos a recibir. ¡Vamos! 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 Nací la fiesta para el carnaval En las guitarras que tiene el amanecer Dulce que tú eres piso El estrellerío me quiere besar Un vaso rosa que en el mar rosa Puedo ir a mi tierra Sin durata del amor Como la luna brillando en la oscuridad Aprende se sube un frío Que los bravolinos se me engañan Soy loco del tiempo Soy loco del tiempo Me canto por la libertad En mi barrio del aire Me doy el asco brazo Soy loco y lo llaman En la sala No me enamora Y en la noche En la noche Un vaso rosa En la noche 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 Que ahorita ya ha llegado Venga, pero pásame Con un poco de los musiqueros Quierta el buen llegar, no valero No puedo estar Sin sabanar Y yo, mi amor, voy a jubilar En el truco del truco del truco del truco Por tu corazón ¡Sí, señor! La alegría es el cuento fino Y es un rocuelo justo al camino Una chorale de aguas de plato Regalado rojo de vaca Una chorale que me está a gusto No quiero morir, me estás navegando Y retúbalo, retúbalo, retúbalo Un poco mi corazón De revalcar la paz Con este lugar es tu querer Que ahorita ya ha llegado Venga, pero pásame Con un poco de los musiqueros De piernas, no hay que carnavalero No puedo estar Sin sabanar Con el dolor, mi amor, me voy a jubilar En el truco del truco del truco del truco Con un corazón ¡Sí, señor! Y el dolor, mi amor, me voy a jubilar Y el dolor, mi amor, me voy a jubilar La vida es tu cura en la arena Y una brisa fugaz con un canto de amor Si no supera Por lo que era tal vez he soñado Otra vez ha dado que te deja En el lecho del ruido se llama Otro pacto de amor Es como agüita que importa Que me hubiera lo cual me hubiera Me tendría tu calor sin pensar Que el amor se germaba en tu guerra Y te sigo buscando Y te sigo en la arena Y te sigo en el cuento El camino harás tú Un verano donde quieras A ver ¿Dónde está mi gente? No había que lograr Mirar otra vez Un futuro en la arena Y una brisa fugaz con un canto de amor Si no supera Por lo que era tal vez he soñado Otra vez ha dado que te deja Pero el lecho del río se llamó como un propósito de amor Como cuenta que pasa, que hubiera no volviera Me entregarme a luz y pensar que de amor sé que no me cogerá Y que se buscó, que se buscó en tu manera Y que en tuyo te encuentre camino a la cruz un vera no volviera Como cuenta que pasa, que hubiera no volviera Me entregarme a luz y pensar que no me quedara en tu vera Y que en tuyo te encuentre camino a la cruz un verano cualquiera Y que en tuyo te encuentre camino a la cruz un verano cualquiera Si te quedas ¡Buenas, buenas! ¿Cómo les va? Che, yo pensaba que allá bien arriba o bien al sur hacía frío Así que bueno, ¿cómo la están pasando? Acá las luces al menos me dan un poquitito más de calor Ya les voy a decir que pongan todos los reflectores para ahí así también ¿Saben lo que tendrían que haber hecho? Fogones Claro, unos buenos fogones así a los costados Sería espectacular, todos abrigaditos Pero bueno, qué lindo venir a visitarlos nuevamente, compartir con todos ustedes Esta noche, esta tarde noche Así que bueno, queríamos cantarles de todo un poco Vamos a ver qué hacemos, por dónde andamos, por dónde transitamos en este momento Hay un tema muy lindo Hay un tema muy lindo que hace bastante que no lo hacíamos Y creo que acá se ha difundido muchísimo Y es cuando nosotros a nuestros amores Viste que empiezan a pedir permiso Primero te piden permita, me voy a este viernes Los muchachos me invito a ver un partidito, te dicen Y ya se le hace costumbre Y ya empieza a salir el viernes, ya empieza a salir el sábado y ya el viernes ¿Y nosotras qué? Ah, empezamos a tirar la jeta, ¿por qué? Y tenemos que tirar la jeta, sí o sí, en nuestra esencia Así que no te quejes, Negri Hace un rato me retaban ahí atrás porque me dicen Paola, no nos golpees tanto hoy Digo, no, yo no golpeo a nadie Las canciones hablan por sí solas, ¿sí o no, chicas? Así que este tema dice Quédate conmigo, a ver ¿A dónde vas tú? Querido mío Tan perfumado Bien peinado, bien vestido Siempre galán, fuera de casa Pero alejado de los besos míos Esperaré a que regrese Con impaciencia y el mantel tendido Pero mire que estrella porque abandonas Podrías ser bandera de tu mejor amigo Y quédate contigo No dejes que el diablo regrese a mi mente Porque estamos sola Me atrae peligro La seré pecado Te juro más fuerte Márcame el camino Sé lo que te pido No quiero perderte Te quiero atrevido Celoso y presente Debe ser mi amor No solo marido Mi vida te pido Quédate conmigo ¿Qué pasó con aquel hombre Que se morirá por estar conmigo? Que se moría por estar conmigo Esa ansiedad No estará sola Ya no es la misma respuesta Ya no es la misma respuesta El anillo Quédate contigo No dejes que el diablo Regrese a mi mente Porque estamos sola Me atrae peligro La seré pecado Te juro más fuerte Márcame el camino Sé lo que te pido No quiero perderte Te quiero atrevido No soy presente Debe ser mi amante No solo marido Mi vida te pido Quédate conmigo Otro tema Otro tema Mira, cómo se hace el frío Que me hace Me va a sacar Panudia ya Es difícil, en serio Las cuerdas Se desafuillan Vocales Y de las violas También Este tema Es para Para aquellas personas Que de pronto Han pasado momentos quizás difíciles Y están esperando Algo A veces hacemos preguntas Y no nos contestan A veces Queremos La respuesta Siempre de alguien Importante Para nuestras vidas Para nosotros Y quizás En este tiempo De pandemia También hemos esperado Una respuesta ¿No? Del por qué Hemos perdido A ser desquerido Por ejemplo Les voy a regalar Esta hermosa samba Para todos ustedes Se llama Tu respuesta ¿No? Ayer tu nombre sin querer cruzó mi puerta Que tu recuerdo al pasar dejó entre abiertas Y se juntaron a escuchar los mismos sueños Como intentando descifrar una respuesta Solo encontraron un amor cerrado Con el candado de la indiferencia Yo necesito de tu boca una propuesta Porque ya es hora de intentar sandrar las cuentas Ya no me sirve acumular palabras huecas Tan solo espero que mi amor cosas concretas A la patada se la llevo el viento Y el viento vive siempre dando vueltas Quiero saber que encontrar contigo Por si me sigo para tener la vuelta Quiero saber si solo cuán delirio Un besatino de nuestra inconsciencia Porque de más, de más, de más, de más Yo necesito solo tu respuesta Las ilusiones de este amor siguen despiertas Y no hay manera de acallarles la conciencia Cuando en penumbra se alucino con tu nombre Y este silencio estridente me desvuelve Y en las noches tu recuerdo se eslumbe Porque extrañarte aquí en mi piel Se hizo costumbre A veces pienso que el amor es una hoguera Que no da rube en su color Y que no ciega Y es el instinto, tu y ti, quien nos condena A este batido de sentir fuego en las penas Y aunque el puñal de la traición nos duela Uno tropieza con la misma piedra Quiero saber que encontrar contigo Por si me sigo para tener la vuelta Quiero saber que solo cuán delirio Un desafío que no es tengo de silencio Porque de pronto para ir por todo Yo Necesito solo tu respuesta ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedes compartirlo? ¡Gracias! 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 A ver esas bolitas donde están Arriba, arriba, arriba tu mano Gritito de alegría Arbolito, arbolito Ay, 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 de verdes hojas Qué bonito te pone tu grito mío cuando te tocas Qué bonito te pone tu grito mío cuando te tocas De tus lindos ojos negros Ay, 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 no me confesca Ellos quieren mirarme siempre y dicen Tú no los dejas Ellos quieren mirarme siempre y dicen Tú no los dejas Dame tú, dame tú Dame tú, dame tú, dame tus besos Sabe tú, dame tú, dame tú Al cumplir lo que te jure Sabe tú, dame tú, dame tú Al cumplir lo que te jure Ay Ay, 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 de verdes hojas Y dame tú, 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 ¡Si yo no me duro, yo no me duro, yo no tengo callos! A ver yo si no hayas cumplido que te dure A ver yo si no hayas cumplido que te dure ¡Ay ay ay! Como no voy a cantar este gatito mi mamá Si por ahí como al pasar le dejo un beso en sus ganas Como no voy a cantar este gatito mi mamá Y son de ser más de dulce, aroma de paca cero Es la que es la que me cae en el centro del universo Es como la sobra piel que de esta larga me falla Y si querés me dando mis sueños, alergio de perdido Y puta que no puedo hacer yo sin los hijos de tu hijo Como no voy a cantar este gatito mi mamá Ay, 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 para nada las mami se siente Como no voy a cantar este gatito mi mamá Si por ahí como al pasar le dejo un beso en sus ganas Como no voy a cantar este gatito mi mamá Y por eso es el amor de paca cero Es la misma gente que es el mundo del universo Es como la sobra piel que de esta larga me falla Y si querés me dando mis sueños, alergio de perdido Y por eso es el amor de paca cero Y por eso es el amor de paca cero Y por eso es el amor de paca cero Y por eso es el amor de paca cero Como no voy a cantar este gatito mi mamá Chacarerita y seis se me quedan los bailarines ahí Che Si no me asunto, no estoy así como llega a pasar Tu buen amor consuma, que defiende el rumbo del tiempo Le pone trigo al silencio y en la piedra la hace agua La venta llora, dos flores dormidas Si no me asunto, la sobradita que se le japon al viento Para que hacerle estaría pudiendo ser el encuentro Si la luna es una fe, cuando el verano ya se mira Tu voz se puede notar, aclamando tu pasada en día La cabeza entera en su bello, cambio de tu pasada silla Saca tu sombra de lejos, con el que te brinda la agua La muerte con los colores, tu sombra enamorada Que la vida sin amores no le encuentra nada Para que seguir la huella de ese viaje del olvido Si no me asunto, no me asunto, no me asunto, no me asunto, cariño Para que seguir la huella de ese viaje del olvido Si no me asunto, no me asunto, cariño Cuando florece el cariño Cuando se tapa del árbol, el buen desabadecido Por eso deja tu sombra de lejos, con el que te brinda la agua Por eso deja que sueñe las cosas que han dormido Porque yo no me asunto, no me asunto, no me asunto, cariño Si no me asunto, cariño, 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 cariño Si no me asunto, cariño, 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 cariño Que la vida sin amores no le encuentra nada Chacareíta, ¿qué pasa que estamos lejos? ¡Hey! Mi chico de bruja Esa chacarera es bruja, alma y vida de Santiago Llega todos los pollúos que me andan allí en mi pago Sangre de salir trygando, me cobre tu luz entero Vuelvo a ver a pira y para pedir el salaminero Compañera de tu muerte ya me queda en mi sabendo Alucar a mi país a mi vida Pero no te lo dejo por la llamada vieja Y no te lo dejo en la noche Pero es que la verdadera es que claro Y no te lo dejo en la noche Y sigue, 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 sigue La fe en mi casera con la rata me dejó pijera Si me pepá y te la almas la pena y morganse Ángela y mi chacarera son tu orgullas de mi pecho Y recuerdo de las copas que cantaba mis amuerdos Y no te lo dejo en la noche Ya lo dejo en mi le atraigo Y no te lo dejo en ella Aunque el amor de besa el cielo Ella canta cowmandi y tram wear measure Lo voy a llamar a la tierra La luz me da un cuerpo Para hacer esta puerta Para que la luz me da un amor Bueno, nos vamos despidiendo Vamos a presentar los músicos El maestro de guitarra, primera guitarra Al reglador, el señor Carlos Siponi Un fuerte aplauso para él En batería, bien escondidito Está mi negro ahí atrás Luciano Caro, un fuerte aplauso para él Y de este lado El más lindo de la banda ¡Chá! ¡Qué pulmín! A ver, ¿sí o no? ¿Tiene suerte o no el negro con la tucumanas o no? ¿Sí? Franco Moraldi Un fuerte aplauso para él Bueno Nos despedimos con estos dos temitas Espero que les guste Uno nuevo, el otro no tanto ¿Hay despiadadas esta noche o no? ¿Sí? Buenísimo Esto dice más o menos así Sé muy bien que te vas Y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida, déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverá Y que al menos no me quiere volar Un parado de besos sin forma de amar Soy humana y lo entiendo No me tengo tu tenebro de trocar tu libertad Sé que existe alguien más Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toquies Nunca sí Porque yo nunca beso Como a ti te beso Como a ti te beso Como a ti Pero no la toquies Como a mí No la toquies Nunca sí Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a recordar de mí A ver, las manitas de aquí para acá ¡Ey! ¡Ey! No te preocupes por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mío Y tu partida solo es parte del pipí Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toquies Nunca sí Cuando yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me cruzco por ahí Pero no la toquies Como a mí No la toquies Nunca sí Cuanto bien lo digo Porque si lo haces Pero no la toquies Que vas a recordar de mí Que vas a recordar de mí Y con esto no la toquies Despianadas Muchísimas gracias a la gente Muchas gracias por seguir confiando en esta feña patria Y acompañar como siempre Mi corazón Porque no dije nada Y amaneció tu olvido Mi corazón Más que la lengua 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 Lluvia, lluvia, me mojé el aramero de tu olor No me empiega nada, no me empiega nada, me espia nada, me dice soy. No me empiega nada, me espia nada, me dice soy. Muchísimas gracias a todos por eso que te invirtió a la bendita. Siempre, y el de salud es lo más importante. Ponte cerré a los ojos para no ver ni un beso Ya mueves a mis labios con otro amor Ponte por eso les siento por los caminos Porque hoy fuego y sombra, soy hielo y sol Tiempo viento, no sé que estoy perdida con mi carne sin amor Lluvia, lluvia, me busca el acero de tu dolor Ay, 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 ay No me empiezo, no me empiezo, no me empiezo, no me empiezo Me dices hoy Me dices hoy Después de ciertos infiernos, no cualquier demonio me quema No me dices lo que me quema, ay, 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 ay No me entiendo, no me entiendo nada, me dicen hoy No me entiendo nada, no me entiendo nada, me dicen hoy No me entiendo nada, no me entiendo nada, me dicen hoy 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 No me entiendo nada, me decir No me entiendo nada No me entiendo nada, me dicen hoy 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 No me entiendo nada, me dicen hoy